Mientras la cosecha de soja y de maíz iba camino a convertirse tanto en Córdoba como en el país en tema de análisis y discusión por los próximos tres meses, la irrupción del coronavirus como pandemia ha cambiado la agenda tanto económica como productiva no sólo de Argentina y del mundo y sus consecuencias son hasta este momento impredecibles. Por lo pronto sumado con la crisis financiera que está soportando el mundo, el petróleo por ejemplo ha caído en lo que va del año un 50%. También esta combinación entre pandemia y crisis financiera le ha pegado fuerte a los productos agropecuarios teniendo en cuenta que solamente la soja en el mercado de Chicago desde el 12 de febrero hasta la fecha perdió 26 dólares, el trigo casi 19 dólares por tonelada y el maíz 10,5 dólares. Esto sumado a que esta semana por ejemplo la Unión Europea anunció que dejará de comprar carne dentro de la cuota Hilton en la Argentina hasta el nuevo aviso. Los últimos embarques saldrán la semana que viene y de ahí en más no se sabe cuándo se van a reanudar. También ha sufrido este colectazo la industria exportadora de tanto de soja, aceites y harinas, donde en la zona de Timbúes, en los puertos del Gran Rosario, la comuna decidió suspender los embarques. No se sabe a ciencia cierta qué irá a suceder con el tema del coronavirus y cuáles serán sus efectos. Lo que sí está claro es que le está pegando fuerte tanto a la economía argentina como a la economía mundial.